Con el objetivo de brindarle una identidad a las personas que carecen de ella, el Registro Nacional de las Personas RENAP, a través del Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro, durante el presente año priorizó seis departamentos de todo el país para poder intervenir, acercarse a las personas, sensibilizarlas y darle a conocer cuál es la importancia de estar inscritos ante esta institución. Para lograr el objetivo de la prevención y erradicación del subregistro, se han ejecutado varias jornadas para la conformación de expedientes, con el apoyo de la unidad móvil y así atender a la población que vive en lugares lejanos para realizar su inscripción y que obtengan una identidad. Las jornadas se llevaron a cabo en Génova, Quetzaltenango, con cuatro casos, San Bartolomé, Jocotenango, Quiché, 18 casos, Aldea Jabalí Bravo, Poptún Petén, 59, Aldea Aguadulce, Cuilco, Jocotenango, 52 casos, Aldea Cezajal, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 54 casos y Tucurú, Alta Verapaz, 75, haciendo un total de 262 casos de identidad resueltos. También hubo jornadas en instituciones como Anini, con la conformación de seis expedientes y en el hogar de ancianos, Madre Teresa de Calcuta, con 24 expedientes. Además, en la ventanilla 31 de la sede central del RENAP se conformaron 204 casos y se han asesorado en otros 1.799 casos de usuarios. La identidad es un derecho básico y fundamental de la persona, aunque por diferentes motivos, entre ellos la pobreza y pobreza extrema, el desconocimiento, varios libros municipales destruidos o la falta de acceso. Algunos guatemaltecos no han podido inscribirse, lo que provoca que carezcan de una identidad. Los ciudadanos que no tengan asociado el registro de nacimiento, mayoría de edad y respectivo trámite del documento personal de identificación de PI, matrimonio y defunción, pueden ellos y sus mandatarios recibir asesoramiento de cómo solventar el problema. Una de las estrategias utilizadas por el RENAP para evitar el subregistro es el registro oportuno de nacimientos y para ello se cuentan con más de 40 oficinas auxiliares ubicadas en hospitales nacionales, con el objetivo que al momento que nazca un niño, los padres inmediatamente puedan trasladarse a la oficina y hacer la inscripción correspondiente. Asimismo, existe cooperación interinstitucional como la del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que a través de mesas técnicas capacita y sensibiliza a las comadronas y parteros de cómo es el procedimiento del llenado de un informe de nacimiento que deben presentarlo para registrar al neonato. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.